Hoy en día los países emergentes están enfrentando unos retos macroeconómicos bastante elevados, en particular muy asociados al costo de la nueva financiación para diferentes actores, para el gobierno, para empresas, para hogares. Ese costo ha venido aumentando, ese costo de financiamiento ha venido aumentando fuertemente por la subida de tasas de interés por los bancos centrales alrededor del mundo. Y esto es particularmente importante para los gobiernos, pues venían de un gasto público muy elevado, derivado de la pandemia, pero además hay unas demandas sociales que siguen siendo altas y que han demandado mayores recursos públicos, por lo cual el gobierno tiene que empezar a salir a buscar fuentes de financiación. En Colombia, por ejemplo, lo que ha pasado es que hay un jugador supremamente relevante en el mercado de deuda pública, que es como hace el gobierno, el gobierno emite deuda pública para poder financiar gasto social. Y en esa deuda pública, en esas emisiones, el jugador más importante en los últimos años ha sido estos inversionistas extranjeros, que además hoy en día son los principales tenedores de TES. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se están viendo algunas señales que este jugador está viendo cada vez con más, digamos, precaución la deuda pública colombiana, ha bajado un poco su participación y esto ha llevado a replantearse muy bien cómo vamos a atraer inversionistas al mercado de deuda pública. Esto es particular o esto responde a elementos tanto externos como internos. En el lado de los elementos externos, pues la misma subida de tasas de interés, perspectivas de menor crecimiento en el mundo, hacen que los inversionistas busquen activos refugio. Entonces, ahí está, por ejemplo, el dólar, que es un activo muy importante, dado que es una moneda de reserva. Y, adicionalmente, hay unos factores internos que son muy relevantes. ¿Qué están mirando los extranjeros en este momento al interior? Están mirando que el mercado de deuda pública, pues a futuro sí tenga salida, y a futuro sí sea un mercado viable. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno tiene que asegurar que haya varios jugadores que estén dispuestos a comprar esos bonos en un momento que algún inversionista internacional quiera salir a vender. A ver, ¿qué jugador ahí puede ser importante? Los fondos de pensiones, por ejemplo. Los fondos de pensiones o las AFPs son los segundos tenedores de TES en Colombia, y es muy importante mandar unos mensajes de certeza y seguridad que una eventual reforma pensional no va a afectar a ese jugador, pues ese jugador se vuelve un inversionista ancla, que pueda atraer aún más inversionistas al mercado de deuda pública, para que sea un mercado más dinámico, podamos bajar ese costo de endeudamiento, y el gobierno pueda acceder a un mercado cada vez más líquido, con menos costo, y pues pueda efectivamente tener esos recursos para hacer gasto social. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores, y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia. ValorAnalytic, patrocinadores. ¡Gracias!